¡Ok! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 No se ven, así el mundo voy a gastar Me grita con la sangre, no te llevo a mi llevar ¿Qué es lo que se hace? ¿A qué no se hace nada? ¿Qué es lo que se hace? ¿A qué no se hace nada? ¡A qué no se hace nada! ¡A qué no se hace nada! ¡Sí! Pablo, el apoyo de Don Nido Unida a la primera apodra de la muerte ahí ¡Sí! ¡Sí! Nos vamos con el otro tema Este tema se llama a tomar las riendas No cooperen a tomar las riendas después si quieren ser a tomar ¡Sí! 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 ¡Sí!